El curso de Narración Gráfica y Animación que es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas en el Museo del Romanticismo forma parte de la programación de actividades juveniles del museo. El curso está dirigido a un público de edades entre 16 y 23 años que lo que intentamos es que los adolescentes vengan a descubrir que el museo del siglo XIX no es un sitio aburrido sino que es un sitio que tiene mucho en común con los intereses que ellos tienen hoy en día y que además de descubrir que es un sitio de ocio pues descubran que también es un sitio de formación. Estas últimas cinco semanas han tenido un profesor de ilustración particular para ellos. Bueno, destacan dos cosas. Facilidad para el dibujo, o sea, todos han llegado con facilidad para el dibujo. Ya tienes un terreno ahí ganado porque son muy jóvenes y tienen un talento para dibujar. Y la otra es la creatividad. Es decir, una de las partes de este taller ha sido la narración gráfica y conlleva elaborar una idea, una historia, un guión y el storyboard del guión. Es decir, los dibujos y los guiones que han hecho y los stories pues están ambientados en el museo. Entonces lo que ha habido en las cuatro primeras sesiones, hoy estamos ya en la última, pues ha sido visita al museo o a la biblioteca. Un poco la idea del curso precisamente de mezclar esa idea de ilustración y de animación es que son dos artes que hasta el siglo XIX no tenían demasiada valoración que empiezan a tenerla en esa época o que se empiezan a desarrollar en esa época el propio arte de la animación. Esa misma idea de que sean intereses de hoy en día e intereses de aquella época. Después hemos estado aquí en la biblioteca y han estado viendo en un par de sesiones pues la historia de la ilustración en el siglo XIX que es muy interesante ver cómo comienza a utilizarse el dibujo para contar historias. Y la verdad es que les ha encantado porque aquí hay piezas en el museo que da gusto verlas. Después de esos 30 o 35 minutos de visita después ya pasábamos al taller y ya empezamos a trabajar la narración gráfica y el dibujo y la animación que es lo que estábamos intentando hoy llegar a ello. Las actividades juveniles del museo las organizamos aproximadamente una vez cada cuatro meses. Nuestra intención es que esta programación juvenil sea parte esencial del museo por eso lo hacemos periódicamente y por eso seguimos intentando trabajar en esa línea de acercarnos a ese público. En esta actividad, como en todas las actividades juveniles del museo tenemos normalmente muchísima demanda. De hecho el aforo es pequeñito que es una de las ventajas también del curso esa idea de tener un profesor particular. No tiene únicamente que ver con las artes plásticas en este caso sí, el tema de la ilustración pero lo que intentamos trabajar siempre es temas que resulten interesantes para los adolescentes hoy en día. La fotografía, la música, la moda son temas que hemos trabajado en estas actividades y que al mismo tiempo eran muy importantes en el siglo XIX. O sea, esto es mágico para nosotras. Nos encanta el museo bueno, por lo menos a mí me encanta. A mí también, es súper bonito. Y luego encima hacen cursos como este que me parece súper interesante y la verdad que es súper guay. No sé, está muy bien que se haga este tipo de cursos y que se difunda un poco la voz que corra la voz, que la gente lo sepa porque no mucha gente que conozco ha estado en el museo y me parece una pasada. No sé, me gusta mucho la época romántica y todo eso. Sabía que venían 12 chicos que se habían apuntado que estaba cubierto el cupo y que esperaba mucha motivación pero el interés y las preguntas y sobre todo el interés profesional. Eso de decir, bueno, yo ves que a lo mejor en un futuro me quiero dedicar a esto. Bueno, pues esa iniciativa y sobre todo tener a chavales de 20 años en un museo un sábado por la tarde me parece fantástico. Eso es lo que más yo lo cuento luego a mis colegas y alucinar. Gracias por ver el video.